Llegaron los camperos Entre el zacate verde lejos se pierden en los potreros Llegaron los camperos Cuando llegue la noche la luna va a alumbrar Por el claro del monte lejos se te llegó Una casa de adobe se esconde en el breñal Allí está mi campera la que me va a esperar Buenas noches María Teresa Que llegó tu campero Vengo desde muy lejos por eso traigo a mis compañeros Llegaron los camperos Con eso les demuestro que mi cariño si es verdadero Llegaron los camperos Llegaron los camperos Cuando llegue la noche la luna va a alumbrar Por el claro del monte lejos se te llegó Una casa de adobe se esconde en el breñal Allí está mi campera la que me va a esperar Llegaron los camperos DEMONTO ... Gracias.